rápidamente con más informaciones es una pausa breve precisa pero concisa y recordarles también que no pueden seguir en nuestra página de instagram como arroba hay luna tv 53 en mi instagram personal como arroba magi rayita bajo rodríguez como buen dominicano y de inmediato vamos con las informaciones de este segundo bloque y ahora tengo que hablar acerca del artista luis fonsi quien competirá en una carrera virtual de fórmula 1 el cantante puertorriqueño luis fonsi participará el domingo en la sexta ronda del gran premio de mónaco virtual de fórmula 1 en el que también compiten conocidos pilotos y futbolistas internacionales se informó este jueves fonsi correrá en el equipo racing point f1 formado equipo con el alemán david shumacher piloto de 19 años de f3 e hijo del también expiloto ralph y sobrino de michael el joven hará su tercera participación seguida con el equipo tras dar una gran impresión en sus pasadas dos carreras el pasado 11 de mayo fonsi colgó un vídeo en su cuenta de instagram usando un simulador de piloto de automovilismo que tiene en su residencia en miami aquí en terapia es como salir sin tener que salir me voy a cambiar el nombre a fernando alonso o juan pablo con soya o fonsi adretti dijo en aquel entonces la pandemia ha llevado a utilizar más lo que es la parte virtual a utilizar más los celulares de forma positiva también porque han sido para entretener y también muchos han utilizado como herramienta de trabajo porque recuerden que tuvimos que buscar nuevas formas para poder adaptarnos tras esta pandemia y más porque no se puede estar juntos como antes y la normalidad lo que nosotros conocimos como lo normal en nuestro planeta cambió de la noche a la mañana bueno ahora yo quiero saber qué pasó con el cantante jason de rulo pero ahora no le voy a dar yo la información sino mi compañero mi compañera jacy díaz desde casita no vas a no va a comentar sobre estos retos de tick tock y qué pasó con jason de rulo los famosos retos en las redes sociales lo vuelven a hacer y es que muchos de estos retos se ven como negativos para muchas personas pero para otras parece divertido en el caso de jackson de rulo no le fue muy bien y es que se rompió varios dientes haciendo un reto en tick tock el cantante estadounidense sufrió en carne viva las consecuencias negativas de algunos de los retos más estúpidos de tick tock de acuerdo a lo que se ve en el vídeo jackson de rulo clava una mazorca de maíz en un taladro eléctrico para aprenderlo y después así comerlo más rápido acto seguido la mazorca giratoria atrapó dos de sus dientes superiores y los cortó a menos de la mitad de su longitud el cantante lanzó un grito de dolor mostrando su dentadura destrozada no lo intenten en casa dice jackson de rulo tras su intento fallido en este reto de tick tock el reto del maíz en el taladro eléctrico fue catalogado como peligroso y la plataforma había optado por eliminar los vídeos bueno jackson de rulo parece que no le fue muy bien con esta broma de tick tock y esto sirve de ejemplo para muchas personas que se quieren enganchar en todos los retos que aparecen en las redes sociales y no les va de la manera que ellos esperaban y que mi compañera may y que es fiel seguidora de tick tock yo espero que no se ponga a hacer estos retos para yo no tener que dar aquí esta mala noticia así que pasamos a los estudios con más información de verdad que me causó un poquito de risa pero tengo que confirmar que si soy fiel seguidora de tick tock ahí tengo mi cuenta pero yo creo que durante esta cuarentena hasta el que no decía o decía que nunca se iba a incluir a esta plataforma ya ha comenzado a adaptar pues uno puede experimentar talentos que uno no sabía pero también teniendo cuidado de que no todos los retos o todos los vídeos que aparece en tick tock es bueno intentarlo ya jason de rulo fue la parte del ejemplo de que no todo lo que usted ve tiene que hacerlo así que si usted va a incluirse a esta plataforma ya sea para hacer vídeos de comedia para hacer vídeos de baile de dúo o de retos tenga pendiente de que no todos debe hacerlo es mejor subir al paso en su plataforma y no querer llamar la atención por tragedias como la que le pasó a jason de rulo pero nosotros vamos a seguir con las informaciones y ahora tengo que hablar acerca de lo que está pasando con marvel y lo que se insinúa por ahí y se dice que si marvel avanza con la serie de wolverine podría con volverse uno de los avengers originales eso es lo que se está especulando por ahí con la serie de wolverine disney compró fox en marzo del 2019 y esta compra repercutió claramente en el futuro del universo cinematográfico de marvel porque durante años los derechos de los mutantes x-men le pertenecieron a fox y marvel no podía disponer de esos personajes ahora que todas las empresas están bajo el manto de la casa del ratón marvel planea introducir a los mutantes dentro de su ucm y el primero que podría aparecer es wolverine con jack man popularizó el personaje durante 18 años y en ocho películas además de un cameo en la segunda entrega de dipul y pese a que kevin face el genio creativo detrás del ucm intentó convencer al australiano de volver a este papel todo indica que marvel buscará un nuevo actor para encarnar a este icónico personaje de hecho cada vez son más fuertes los rumores que indican que se está preparando una serie para lanzar en disney y ésta podría tener a uno de los avengers originales vamos a ver vamos a seguir dándole seguimiento a esta información para descubrir cuál será el que está en la mira para interpretar al nuevo de el personaje que va supuestamente es lo que se simula por ahí que wolverine va a ser parte de los avengers vamos a ver y más adelante vamos a seguir confirmando acerca de esta noticia y dándole más por venir de lo que se comenta acerca de esto y los nuevos cambios con marvel bueno nosotros como es viernes tenemos que actualizarnos y ver también lo que ha sucedido en varias plataformas durante la semana ahora tengo que hablarle sobre las 10 canciones más escuchadas en la semana en spotify en distintos países los las 10 canciones más escuchadas de la semana en spotify en algunos países de latinoamérica y españa en argentina el puesto número uno se lo llevó favorito de camilo en el segundo colocado nick y nicole tres porfa rey y justin kiles yo perreo sola bad bonnie en el cuarto puesto en el quinto rojo de jay balvin en el sexto raf safa era de bad bonnie 7 elegí dalex inolvidable en el 8 de vele tatu raw alejandro en el 9 tus a carol g y nikki minash en el 10 en chile como se siente remix jay cortez en el primer puesto safa era en el segundo puesto de bad bonnie en el tercero yo perreo sola de bad bonnie en el cuarto elegí de dalex en el quinto baime fui sexto porfa de rey si en el séptimo más de una cita de bad bonnie en el octavo cobat con nikki de bad bonnie y en el 9 la difícil de bad bonnie ya en colombia rojo de jay alvin ocupó el primer puesto en españa pan de daddy yankee el alfa y justin aquiles en el segundo puesto para romperla ya en méxico safa era de bad bonnie y jowell y randy ocupó el primer puesto del listado en spotify de los más escuchado durante esta semana así que de estas canciones y ya usted sabe la tendencia según los países de latinoamérica algunos de los países usted puede tener más opciones para escuchar durante este fin de semana en spotify pero también como es fin de semana vamos a tener un poquito más de tiempo para poder ver estrenos en netflix y también en amazon prime y yo les traigo estas cinco estos cinco estrenos online para este fin de semana para que usted tenga una cartelera amplia y pueda disfrutar de lo nuevo que trae tanto netflix como amazon prime el confinamiento sigue en pie debido a la pandemia del kobe 19 pero por suerte plataformas como netflix y amazon prime continúa agregando nuevas producciones cinematográficas y televisadas para así ofrecer a sus usuarios un contenido fresco y entretenido